Unos que nacen, otros morirán. Unos que ríen, otros llorarán. Hoy me gustaría que pudieras ver este video con mucha paciencia para que puedas conocer la vida de este extraordinario cantante como es Julio Iglesias. Julio Iglesias nació el 23 de septiembre de 1943 en Madrid, España. Te voy a contar cómo fue que él se inició. Él se inició en el mundo de la fama no como cantante, sino como deportista. Bueno, él quiso ser futbolista profesional mientras estudiaba Derecho en el Colegio Mayor de San Pablo. Así que jugó como portero en el equipo de fútbol del Real Madrid. ¿Sabías esto? Bueno, cuando él tenía 20 años, el día 22 de septiembre de 1962, o sea, un día antes de su cumpleaños, él sufrió un accidente de tráfico que por poco, pero que lo dejó semiparalítico durante un año y medio. Así que estuvo hospitalizado un año y medio y el enfermero que lo cuidaba le regaló una guitarra. Así que, ¿qué se iba a imaginar este enfermero? Todo lo que iba a ocurrir más adelante. Así que Julio Iglesias, bueno, pasaba horas intensas y enteras oyendo radio y escribiendo poemas sobre versos tristes, románticos, que preguntaban por la misión de los hombres en la vida. Bueno, él nunca había pensado ser cantante porque lo habían rechazado en el coro del colegio. Increíble. Bueno, entre sus canciones hay muchas, pero las que se han destacado mucho es La vida sigue igual, Hey, Me olvidé de vivir. Bueno, poco a poco, él aprendió a tocar la guitarra. Como se dice, como para matar el tiempo y cuando él se recuperó, siguió sus estudios y luego viajó a Londres para estudiar inglés. Y algunos fines de semana él cantaba en un lugar canciones de Don John, de los Beatles. Bueno, entonces después llevó su primera canción que le hizo a una casa de discos para que se lo dieran a un cantante y cuando el gerente escuchó la canción, le dijo ¿Y por qué no lo cantas tú? Y él respondió, porque no soy cantante. Así que bueno, lo convencieron hasta que cantó y ganó el Festival de Benidorm con la canción que todos conocemos, La vida sigue igual. Él después grabó su primera película llamada también La vida sigue igual y tuvo su primera gira por América. Ha grabado sus canciones en 14 idiomas, como el alemán, el inglés, el francés, el italiano, el portugués, español, japonés. Bueno, en fin, muchísimos, muchísimos idiomas. Entre sus reconocimientos, por ejemplo, el libro Guinness de los Récords le entregó en París en el año de 1983 el disco de Diamante por haber vendido más de 100 millones de discos en seis idiomas. En el año de 1984 concedieron la estrella de la fama en Hollywood. En 1997 logró el premio Mónaco como el mejor cantante latino. Julio Iglesias se convirtió en uno de los artistas más populares en todo el mundo habiendo vendido 300 millones de sus más de 80 álbumes logrando más de mil discos de oro y 500 de platino. He quedado sorprendida con toda esta información. En el año 2013, él recibió dos galardones. Uno como primer más popular artista internacional de todos los tiempos en China. Y el otro, el récord mundial Guinness como el artista latino más vendedor del mundo que otorga el Guinness World Records. ¡Wow! He quedado impresionada. A su vida privada, bueno, el día 20 de enero de 1971 él contrajo matrimonio con una jovencita llamada Isabel Pressler que ella nació en Filipinas y él ya estaba estudiando en España. Así que bueno, tuvieron tres hijos. María Isabel, Julio José y Enrique Miguel. Pero en el año de 1978 decidieron separarse. Los niños estaban muy pequeños. Por ejemplo, el mayor tendría seis años más o menos. Muy poquito tiempo duraron de casado. Después de 20 años se unió a una bella y joven modelo holandesa llamada Miranda que tiene cinco hijos con ella. Él tenía 46 años y ella tenía 24. Tiene 50 años de carrera profesional. A Julio Iglesias le da miedo volar. Parece algo increíble porque ha dado la vuelta al mundo un millón de veces, creo. En cuanto a la fama y las mujeres. Bueno, pasaron por su vida. Él confesó, bueno, como hasta 3.000 mujeres y que con algunas formó vínculos más o menos duraderos. ¡Ah! 3.000 mujeres. Increíble. Ahora, en cuanto a la salud del cantante. En el año 2016, Julio Iglesias canceló una gira que comenzaba en Uruguay hasta Nueva Zelanda. La causa fue las secuelas del accidente de coche que sufrió en el año de 1962. Actualmente, su salud ha quedado mermada y se le ve muy poco. Tiene una fortuna que está valorada en 800 millones de euros que ha sido logrado con su música y sus inversiones inmobiliarias. Julio Iglesias vive desde hace muchos años en la isla de República Dominicana y fue captado en su casa que estaba apoyado en dos personas para poder movilizarse. Él ha sido una persona que siempre se ha preocupado por su imagen. Sus canciones todavía se mantienen vigentes entre las personas de todas partes del mundo, sobre todo de habla hispana. Él actualmente está viviendo en una increíble mansión, o sea, un verdadero paraíso que lo tiene alojado desde hace un año debido a la pandemia que continúa afectando a todo el mundo. Él vive en Punta Cana, en República Dominicana, y en varias ocasiones el famoso artista ha afirmado que no piensa salir de ese lugar ya que es un paciente de riesgo. Así que he querido hacerte este video porque cuando yo estuve leyendo la vida de Julio Iglesias me gustó tanto que yo dije también quiero compartir con mis amigos de este canal porque es un artista que es muy conocido, famoso y todavía la gente sigue hablando de él. Así que me encantó haber conocido más acerca de la vida de Julio Iglesias, de cómo fue que empezó, que a veces pensamos de que ya las personas desde pequeñitos cantan, pero más bien la gente hasta se burlaba y no lo quisieron que estuviera en el coro del colegio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!